Yo siento que no nos va a afectar, ese es mi pronóstico, que no nos va a afectar y que ayudamos, más que no podíamos a la primera decir sí, a ver, imagínense, 400 mil barriles menos. Cuando nos entregaron el gobierno, en los últimos meses del gobierno anterior, ya estaban importando petróleo, lo que no había sucedido en años. Nosotros no podíamos regresar a eso, no podemos regresar a eso. Entonces, pensamos que fue un buen acuerdo y luego lo tenemos que detallar. Tenemos que ver también cómo se van a comportar los precios, porque también esto influye en el precio de las gasolinas. Vamos a esperar. Siento que fue bueno el acuerdo y que nosotros vamos a apoyar a la economía popular. Primero, el bienestar del pueblo, después el bienestar del pueblo y al final y siempre el bienestar del pueblo.